Hola, hola, aquí les traigo una nueva clase. En esta ocasión, la técnica de pincel seco. Los materiales que voy a utilizar en esta ocasión serán acrílico blanco y negro, a partir de ellos formaré un gris, y luego los pinceles que necesitamos son pinceles de pelo de cerda dura. Igualmente, si no tenemos, los pinceles de pelo sintético que ya están gastados, también van a servirnos para esta técnica. Muy bien, servilleta en mano, algo importante que voy a necesitar, porque quiero contarles cómo es la técnica de pincel seco. Vamos a cargar el pincel, y luego descargar el exceso de material. Con esa poca carga de pintura es con la cual voy a trabajar ahora. Poca presión primero, y voy a ir encontrando en qué punto empieza a aparecer el color. Como verán, voy de a poco, y a medida que veo que no sale el tono que yo deseo, la intensidad, voy apretando cada vez más, hasta que encuentro la intensidad deseada. De esta manera, con el perfil de mi pincel, puedo empezar a insinuar el pelaje. Sigo siempre trabajando con gris. Voy a dejar el blanco para el final. Cambio de pincel. Empezamos a trabajar con uno más chiquito para poder dar los detalles. Sigo trabajando con gris, pero al ser más pequeño me ayuda a perfilar el dibujo. Todo lo que hice hasta ahora fue cambiando el pincel, pero usando siempre gris y las distintas capas y superposiciones de color. Algo que queda muy bien es usar un liner, pero también con esta técnica de pincel seco. El pelaje, a medida que me voy alejando de esta parte central, ya empiezo a disminuir los detalles. No le doy tanta importancia como aquí a la trompa. Muchas gracias por acompañarme en este video. Si les gustó y quieren conocer un poco más de esta técnica, tengo preparado para ustedes un proyecto de pincel seco, pero esta vez en óleo. Si querés tener más información, podrás encontrar mi mail en la descripción. Hasta la próxima. ¡Gracias!